Los mejores patinadores del país llegan a Santa Fe para el Campeonato Nacional que se realizará desde mañana hasta el 13 de noviembre en la Estación Belgrano. Nos habían pedido este lugar y les dijimos es posible porque necesitamos este tipo de eventos en la ciudad de Santa Fe. ¿Recuerdan ustedes? 3.000 personas de todo el país en vista a un sudamericano. De aquí va a salir el Campeonato Argentino, pero además de eso les quiero contar que estamos casi al límite de la capacidad hotelera en estos momentos en la ciudad de Santa Fe. Y eso también es muy importante. Este tipo de eventos trae aparejado eso, que el municipio esté en el centro pero que la ciudad reciba los beneficios. Porque ellos van a estar aquí durante varios días, más de 3.000 personas entre familiares y gente que practica el deporte y van a convivir con nosotros. Hoy muchos de ellos se están alojando en la ciudad de Paraná. Eso habla a las claras del movimiento que está teniendo por estas horas la ciudad de Santa Fe. Pero además en términos deportivos les podemos contar que esto va a posibilitar que de aquí saca el campeón argentino, de allí el sudamericano. Por eso es que es un lugar que concita la atención del evento a nivel nacional. Durante el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico se competirán las disciplinas de show, precisión y danza y será clasificatorio para el sudamericano. El día sábado y domingo vamos a tener la disciplina show, que involucra distintos tipos de show. Hay cuartetos, hay grupo corto, grupo largo. Se dice en inglés pero yo te lo digo en castellano, es más fácil. Después, a partir del lunes tenemos danza que termina el día viernes o sábado a la mañana. O sea, yo creo que más por estar en el centro de la ciudad, el solo hecho de que estamos todas las provincias más cerca, han hecho que se anotaran más de lo que creíamos. Y estuvieron hasta último momento anotándose y eso hizo que se estirara un poco más de lo que teníamos previsto. También quiero aclararte que va a ser inédito, es la primera vez que va a ocurrir danza, se va a hacer en dos pistas al mismo tiempo. Hay danzas que tienen la misma música, entonces va a haber jueces de este lado en esta pista, punteando a los competidores y del otro lado otro tipo de jueces haciendo lo mismo, pero utilizando la misma música. Lo que sí es bueno, que en danza podrían venir las escuelas, las escuelas tanto de patín como las escuelas que puedan venir a ver el deporte, sería muy bueno y yo creo que va a haber lugar para eso.